Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señora Platero. En primer lugar, quiero manifestarle, como no es en nombre de mi grupo y en mi nombre, el agradecimiento por su comparecencia aquí en esta comisión. Como usted ha dicho, es la primera ocasión en la que nos vamos a enfrentar dialécticamente, permítame la expresión, tanto usted ahí como compareciente y yo aquí como representante del Grupo Socialista. De tal manera que le quiero exponer, de alguna manera, un pacto de presunción de buena fe o de inocencia mutua, para que, de alguna manera, la gestión que usted tiene que hacer frente ahora tenga la mayor de las fortunas. Le deseamos tanto a usted como a su equipo en ese sentido la mayor de las fortunas, porque creo que es un asunto de la SEPI que afecta a tantos ciudadanos, tantos intereses económicos y sociales, que la fortuna suya sea también la fortuna del conjunto de la ciudadanía. Hablando ya un poco en materia de presupuestos, he leído otras comparecencias pasadas en esta Cámara y realmente hay una serie de temas que creo que son reiterativos, redundantes en cuanto a los aquí que se formulan y tanto en lo que serían los planteamientos de la oposición en cuanto a las soluciones que se exigen en torno a ellos, como en algunas ocasiones las respuestas que dan los representantes, los antecesores suyos en esta presidencia y que, de alguna manera, a veces han sido promesas incumplidas, cantos de sirena y que todos yo creo que tenemos una responsabilidad tremenda por la importancia de esos asuntos en acometer cuanto antes con urgencia una serie de, como digo, de compromisos y de soluciones. Me quiero centrar, en primer lugar, por ejemplo, en un asunto capital. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene, usted la ha nombrado, una empresa como Navantia, en el conjunto de empresas. También desde aquí quiero manifestar la mayor de las suertes en cuanto a la nueva presidencia que ostenta esta empresa. Creo que hace unos días ustedes tuvieron también una reunión con sindicatos en Ferrol, en la Bahía de Cádiz. Creo que hay un clima de cierto, digamos, optimismo y cierto buen clima en ese sentido en cuanto a los deseos de que se acometa de una vez un plan que signifique, de alguna manera, pues acometer esas inversiones necesarias, ese plan que venga a industrializar, además, como usted decía, esos territorios que dependen, sobre todo en los territorios afectados provinciales, pero, en definitiva, pues el conjunto del país necesitamos de que esta serie de astilleros tengan una carga de trabajo y tengan un plan de innovación y de industrialización que sea, como digo, urgente y que se acometa con decisión. En ese sentido, quiero hacerle una pregunta que ya se formuló como pregunta escrita desde nuestro grupo hace ya unos meses con una respuesta que nos dejó, de alguna manera, ciertamente con cierta insatisfacción, aunque pensamos que es un tema que hay que plantear con prudencia y con discreción, aquí también en sede parlamentaria y le emplaza que usted también manifieste de forma, si quiere, prudente en la respuesta que considere más oportuna. Es sobre el tema de los contratos o del estado en que se encuentra la relación de compra-venta de unas fragatas que, como usted sabe, se realizó un viaje de su majestad el rey y también de representantes aquí del Gobierno con Arabia Saudí y un poco el saber en qué situación nos encontramos de ese contrato tan necesario y con tanta repercusión que puede tener en cuanto a carga de trabajo a esta serie de astilleros, como le decía anteriormente. Por otro lado, otro, permítame la expresión, otro COCO, como usted ha dicho, otra empresa que quizás, como usted decía, las cifras son por todos aquí conocidas como es el grupo Correos, ¿no? Unas cifras, usted ha dicho, la plantilla, es el grueso, digamos, de plantilla de la SEPI, pues una red de oficinas amplísima. Fíjese, leía yo un dato curioso, más de 700.000 kilómetros diarios recorren los empleados de esta empresa para atender, pues, a los hogares, la correspondencia de hogares y de empresas, ¿no? Es realmente algo, pues, digno de toda consideración. Y los presupuestos que aquí se presentan o lo que hemos podido saber de los presupuestos, de las aportaciones y las previsiones que hace el Gobierno sobre Correos nos generan cierta preocupación, mucha preocupación, diría yo. Me he recogido una iniciativa recientemente aquí en la Cámara, el Grupo Socialista, de alguna manera dirigida desde el Sindicato de Comisiones Obreras, puesto que las declaraciones de pérdidas para este presente ejercicio, que se cifran, hay una previsión de 166 millones de euros, un volumen de negocios que se va a ver claramente disminuido y el resultado de explotación también negativo para este año, pues, nos generan, como digo, mucha incertidumbre, muchas dudas. Y todo esto contrarresta con una aportación desde el Ministerio o desde la SEPI que se reduce en 60 millones de euros en relación con el presupuesto de 166 del año 2016. Permítame, abusando de esa cortesía parlamentaria que le decía antes, pero en este caso sí que le voy a hacer una pregunta muy concreta. Hay compañeros que nos dicen que el Ministerio de Hacienda le pasa la patata a fomento, fomento a ustedes. Permítame que nos aclaremos con esta situación y de dónde viene ese recorte o ese ajuste. En cualquier caso, lo que exigimos es un plan que garantice la viabilidad de este grupo. Yo creo que hay que diversificar su actividad al hilo también de cómo han hecho otra serie de países de nuestro entorno. Todos sabemos de la situación que hay ahora mismo en cuanto a nuevas tecnologías, de la comunicación y cómo esto está afectando a un grupo como el de Correos. Quizás haya que apostar más por la innovación. A apostar más por nuevas tecnologías. Pero, en definitiva, hay algo que es necesario y es garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio, como usted ha dicho, postal de calidad, por supuesto accesible y que además sea a precios asequibles. Otra pregunta que le quería formular, también se ha formulado desde el Grupo Socialista, a través de Pregunta Escrita. Si usted me puede ayudar en ese sentido es en cuanto a los planes, en cuanto a los planes de reindustrialización y las convocatorias, las bases de las convocatorias que se han formulado de nuevo este año, nosotros hemos insistido en que estos planes, las convocatorias, se adolecen de una serie de requisitos que luego en la práctica no son efectivos y se ha visto en los últimos años que quizás esa cantidad de dinero destinada a estos planes, las empresas luego se ven prácticamente impedidas a hacerlos efectivos. Y hay preguntas formuladas desde el punto de vista de la Bahía de Cádiz, del campo de Gibraltar, para saber… Aquí se formuló una iniciativa, una PNL en la Comisión de Hacienda, que se remitió al Gobierno y en el que se insta a que se modifiquen ese tipo de convocatorias para hacerlas realmente efectivas. Cuestiones, por otro lado, también quizás menores, pero yo creo que importantes. Se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas últimamente en el sentido de recomendar o de advertir o de criticar en sus informes, como digo, recientes a la SEPI en dos aspectos también yo creo importantes. Uno, la estrategia que se siguió en la venta de la participación parcial Dispasat. Es un informe de fiscalización que corresponde a 2013, que ha emitido recientemente el Tribunal de Cuentas, como digo, su parecer. Y se nos dice que quizás no fue la forma de proceder oportuna esa desinversión parcial y, al mismo tiempo, de alguna manera critica o pone en duda si la venta se llevó a cabo en los términos y siguiendo los criterios oportunos para, digamos, obtener el máximo beneficio de esa desinversión. Estoy haciendo mención a esa toma de control que hubo por parte de Avertis en el año 2013 y, como digo, esa desinversión desde la SEPI. También, dice el Tribunal de Cuentas, que quizás sería recomendable apostar por una ampliación en la participación del consorcio aeroespacial AIDBUS y que quizás deberíamos acercarnos a lo que sería el porcentaje que ostentan otros socios europeos. En el caso de Francia o Alemania, en este consorcio, no sé si la estrategia… Usted ha hablado de objetivos. A veces nos cuesta a los parlamentarios, desde el presupuesto que tenemos de la SEPI, obtener, como usted decía, los criterios objetivos, los planteamientos para ese año de la SEPI. Y quizás usted nos ha dibujado a grandes rasgos esos objetivos. Coincidimos plenamente, yo creo, en ese planteamiento que usted ha hecho, tanto de criterios rentables económicamente, no dejan de ser empresas en las que hay que tener también un beneficio como horizonte y también en ese criterio de rentabilidad social. Y quizás, en ese sentido, en esas participaciones, aunque sean minoritarias ahora mismo, a nivel bursátil, debemos saber qué planteamientos y qué, de alguna manera, planes estratégicos quiere llevar su gestión. Como decía, desearle la mayor de las suertes en su gestión. Si nos puede responder a estas preguntas, nos quedan muchas, pero para otro tipo de comparecencias se las iremos formulando. Muchas gracias, señor presidenta. Gracias, señor presidente.